El diputado panista Javier Bolaños dio a conocer hoy durante una entrevista radiofónica sus intenciones de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual solicitará mañana martes al Pleno de San Lázaro. El diputado Bolaños informó que mañana martes estará solicitando al Pleno de la Cámara de Diputados que se le autorice retirarse de la presidencia de la mesa directiva para dedicarse a otras actividades, aunque no específico cuáles. Añadió que la diputada Guadalupe Murguía seguramente será la próxima presidenta de la mesa directiva. Bolaños también habló de las acciones que se prevén en la Cámara de Diputados ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre las que destaca una reunión con parlamentos de países de América Latina y el Caribe. para el punto crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información que se dio en el ámbito federal.